Miren, de veras es que no ponen atención, uno les habla, les dice que hagan esto o hagan otro No me hacen caso Ahorita que llegó Dabula le estaba diciendo Y hasta que le dije, explícale Night Yo desde el principio traigo a esa El brote No, si, yo sabía Yo sabía que la traías Deja, guardo otro